buenos días familia miren gracias por las oraciones oye me estoy dando cuenta que algunas veces se me va un poquito el audio cuando están hablando cuando están haciendo algo alguien entonces lo más probable es que sea yo ojalá que no se me vaya mucho cuando estoy hablando yo no me doy cuenta porque yo sigo hablando entonces yo no sé como la computadora actúa pero bueno vamos a ver el capítulo 2 ya vea lo más seguro es que ya lo leímos lo tenemos en mente y empieza el versículo 1 en la lectura que puso mi hermano el tío dice aquí en mi versión por eso es necesario entonces acuérdense que la introducción de los versículos del 1 al 4 es la introducción del libro está exaltando a Jesús a niveles divinos lo está haciendo igual a Dios entonces cuando dicen el capítulo 2 versículo 1 por eso no se no está hablando de los ángeles esta comparación de los ángeles en el capítulo 1 desde el versículo 5 hasta el 14 es un paréntesis no es que está de más por supuesto siempre ninguna parte de las escrituras está de más todo lo que tenemos es sumamente importante y tiene su propósito por el argumento que está hablando pero en cuanto a a la narración del autor lo que él quiere transmitirnos cuando dice por eso es necesario lo estamos conectando entonces a Jesús y a la introducción a los primeros cuatro versículos del capítulo 1 entonces cuando vayamos leyendo ese ejercicio es bueno hacerlo en cualquier lectura de cualquier pasaje si es un libro si es uno algunos versículos tenemos que saber identificar cuáles son los versículos que vienen con el pensamiento y cuáles son los que podemos poner en un paréntesis ok entonces por eso es necesario por qué por es que qué es por eso bueno precisamente la deidad de Jesús la investidura la identidad misma de él entonces porque él es el heredero de todo por él se hizo el universo es el resplandor de la gloria de Dios es la fiel imagen de lo que él es él sostiene todas las cosas con su poderosa palabra porque él llevó a cabo la purificación de los pecados porque él está sentado a la mano derecha de Dios porque él es superior a los ángeles por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído entonces otra vez volvemos allá al versículo 2 del capítulo 1 en estos días finales nos ha hablado por medio de su hijo eso es lo que oyeron ok entonces porque Jesús es Dios y por lo que dijo es necesario es sumamente importante que prestemos más atención a lo que hemos oído no sea que perdamos el rumbo o como que nos deslicemos dice la otra versión entonces cuando uno pierde el rumbo llega a otro lado ¿verdad? entonces necesitamos tener nuestro norte en Jesús en su palabra en sus mandamientos y aquí empieza entonces en realidad este esta es exhortación a la perseverancia ok dice el versículo 2 porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo acuérdense que eso se habla en el capítulo 10 otra vez ¿verdad? si por el testimonio de dos o tres testigos el culpable moría irremisiblemente cuanto más el que pisoteara en la sangre entonces eso lo va a enseñar el que va le toca el capítulo allá pero por lo menos ahorita entonces nos está diciendo que si ese mensaje la transgresión la desobediencia recibió justo castigo versículo 3 ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿cómo vamos a escapar nosotros si después de saber lo que sabemos nos apartamos? entonces yo espero y conocemos todos conocemos gente que han estado en los caminos del Señor y se han apartado que ya no están yo espero que ninguno de los que están aquí somos 44 hoy y en varias pantallas hay más de uno que ninguno pierda el rumbo nosotros no podemos perder el rumbo y este ejercicio espiritual ¿verdad? de venir a buscar la presencia del Señor la comunión con los hermanos a ofrecerle nuestras alabanzas nuestras peticiones todo esto nos va fortaleciendo todos los días nos vamos fortaleciendo para no perder el rumbo ahora una cosita más o menos pequeña para anotar con esto cuando dice ahí el mensaje anunciado por los ángeles en el antiguo testamento no se narra de ningún evento que salgan los ángeles no tenemos los detalles en Deuteronomio 33 en el versículo 2 nuestras versiones dicen algo como una luz ya déjame buscarlo aquí de Deuteronomio 33 2 dice aquí vino el Señor desde el Sinaí vino sobre su pueblo como aurora desde Seir resplandeció desde el monte Parán y llegó desde Merivá Cades con rayos de luz en su diestra entonces la frase con rayos de luz en su diestra yo tengo una nota que dice aquí que es una frase muy difícil para traducir pero resulta que en la Septuaginta que es la versión en griego del hebreo que es muy probable que fue la que Jesús usó y la iglesia del primer siglo dice a su mano derecha habían ángeles con él ok entonces eso es lo más cercano que tenemos a una referencia angelical en la mediación entre Dios y Moisés y la ley ¿verdad? también sin embargo en el Nuevo Testamento si tenemos otras referencias aunque no tenemos la descripción los escritores bíblicos si narran sobre esto y dicen Galatas 3.19 entonces ¿cuál era el propósito de la ley? eso es Galatas 3.19 para los que estén anotando entonces ¿cuál era el propósito de la ley? fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la descendencia a la cual se hizo la promesa la ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador y en Hechos capítulo 7 Hechos 7.53 entonces también Esteban hace referencia a estos seres ¿no? 7.53 dice ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido entonces aunque no tenemos los detalles de cómo fue la intervención de los ángeles en esto lo que está haciendo después de que hable en el capítulo 1 que Jesús es superior entonces a los ángeles es que está comparando la ley lo que dijo Moisés allá con lo que dice Jesús aquí y que allá los ángeles intervinieron ahorita hay uno superior a los ángeles entonces entonces el mensaje que tenemos nosotros que hemos escuchado es es superior al que tenían los judíos al que tenían este ellos allá ok entonces en el versículo 1 también hay otra cosa que dice por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído ah no está más abajo ajá dice el 3 esta salvación 3b esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron entonces ni el autor recibió enseñanza directa de Jesús ni los que estaban leyendo escucharon directamente de Jesús entonces este puede ser uno de los este puede ser uno de los argumentos para decir que Pablo no fue el escritor de Hebreos porque Pablo si dice en otras partes verdad en Corintios por ejemplo este porque yo recibí del Señor lo que también les enseñan entonces en ninguna parte en Hebreos dice que él recibió enseñanza directa de Dios entonces ahí está esa parte en cuanto a la revelación ahora desde el versículo 5 hacia abajo dice Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estábamos hablando como alguien atestiguado en algún lugar siempre que menciona bueno no me acuerdo si siempre pero muchas veces en algún lugar por ahí dice no cita ni el profeta ni el salmista ni nada sino que siempre muchas veces dice como alguien atestiguado en algún lugar entonces qué es el hombre esa canción tan bonita que cantamos también hace rato qué es el hombre para que en él pienses qué es el ser para que lo tomes en cuenta y ojalá que tengamos nosotros siempre también ese sentido de humildad no a la final que merecemos nosotros de parte de Dios y nuestro amor y su misericordia entonces nosotros somos este de barro nosotros somos creados somos instrumentos podemos ser de justicia podemos ser instrumentos de justicia entonces necesitamos siempre tener un nivel muy alto de humildad de rendirnos de someternos de dependencia también lo hiciste un poco menos que los ángeles lo coronaste de gloria y de honra todo lo sometiste a su dominio entonces nosotros eh si tenemos esa autoridad que él nos dio verdad de señorear sobre la la creación pero entonces dice en el 8 sigue diciendo si Dios puso bajo él todas las cosas entonces no hay nada que no le esté sujeto ahora bien es cierto que todavía que todavía no vemos todo que todo le esté sujeto sin embargo vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte así por la gracia de Dios la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todo entonces esto hace eco también acuérdense de filipenses 2 versículos de 5 al 11 donde Jesús siendo en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse sino que se despojó tomando forma humana haciéndose como el hombre y obedeciéndose hasta la obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz entonces lo que está pasando aquí que nos está diciendo aquí el que está escribiendo esto es que Jesús se tenía que hacer como uno de nosotros para que el efecto de la muerte porque también fíjense que en el nacimiento él lo hace y esto más también lo dice un poquito del versículo 14 hacia abajo dice el 14 por tanto ya que ellos son de carne y hueso o sea nosotros verdad la gente él también refiriéndose a Jesús él también compartió esa naturaleza humana y lo hizo desde que nació Jesús tiene su proceso estábamos viendo las fotos de la bebé de Ever y Angélica Jesús tuvo su proceso de gestación de concepción de nacimiento de crecimiento Jesús no llegó como un tipo ya de 30 años de 40 lo que sea Jesús ya vino como un bebé él también compartió esa naturaleza humana pero entonces también dice para anular mediante la muerte entonces Jesús tiene que morir también Jesús vino a experimentar él tomó esa naturaleza humana dejó su naturaleza divina y él toma la naturaleza humana desde todo punto de vista Jesús era igual a nosotros y tiene que morir entonces entonces él muere para quitarle el poder al que tenía el dominio de la muerte es decir el diablo y librar a todos versículo 15 los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles sino de los descendientes de Abraham acuérdense que nosotros somos descendientes de Abraham según la promesa también no solamente los judíos nosotros la iglesia somos descendientes de Abraham por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel ahí viene entonces otra vez este tema es muy recurrente en toda la en toda la en la carta en todo el libro la fidelidad no es solamente la fe sino la fidelidad necesitamos permanecer necesitamos ser fieles para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios a fin de espiar los pecados del pueblo entonces Jesús cuando él se hace hombre cuando él se hace como nosotros él es igual en todos los sentidos no solamente en cuanto a la parte física Jesús podía tenía que caminar él se iba de Jerusalén a Galilea él tenía él se iba caminando entonces tenía le daba hambre él dormía lloraba se reía emociones sentimientos y tentaciones entonces mira lo que dice el versículo 18 por por haber sufrido él mismo la tentación puede socorrer a los que son tentados entonces Jesús eso fue un una hazaña tremenda lo que hizo Jesús sinceramente eso es una eh único pues lo que hizo él Jesús viene arriesgando todo no solamente arriesgando eh nuestra salvación sino su misma relación íntima eterna con el Padre y con el Espíritu Santo entonces él él se restió Jesús Jesús tiró todo él puso todo ahí a ver qué iba a pasar él viene eh con con nuestra naturaleza él viene eh oliendo como nosotros él viene sintiendo como nosotros teniendo las necesidades que nosotros tenemos pero viene también a ser tentado entonces la promesa es esta él puede socorrer a los que son tentados también y eso somos todos nosotros entonces los voy a dejar con esto como el el libro tiene que ver entonces a la a la fidelidad y a la permanencia ¿verdad? eh las cosas que nos apartan son este esas cosas precisamente que van en contra de Dios que es el pecado la tentación nos lleva al pecado pero muchas veces nosotros nos rendimos a la tentación muy rápido nosotros ay no hermanito es que oye pero es que la carne es débil eh no si es débil pero qué débil qué débil en en realidad tú piensas que cuando pecas le pides a Dios le estás pidiendo al Señor Jesús que te socorra en el momento de la tentación acudes a esas herramientas espirituales para vencer la tentación o te rindes de una vez entonces vamos a tomar en cuenta eso Jesús sabe cómo nos sentimos nosotros cuando somos tentados porque él también lo fue y como él no pecó él es capaz de socorrernos a nosotros entonces no tenemos que estar pecando todo el tiempo podemos aguantar y podemos a lo más seguro es que todos nosotros ahí en nuestras vidas con nuestras tentaciones que son distintas podemos aguantar más de lo que pensamos y nosotros sí podemos vivir más en santidad de lo que lo estamos haciendo cualquiera que sea donde está el nivel donde estás entonces vamos a a disfrutar de 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 esa empatía de de esa afinidad que tenemos con Jesús nuestro hermano mayor porque él sabe lo que nosotros estamos pasando tienes miedo tienes problemas estás no encuentras salida hay ansiedad deprimido pasas peleando con la gente bueno vamos a Jesús él es el que nos ayuda y nos permite nos ayuda a ser fieles a permanecer siempre en el camino vamos a orar padre te damos muchas gracias por esta mañana te damos gracias porque estamos aquí reunidos juntos buscándote conociéndote gracias padre por tu palabra gracias por por el ánimo que nos da para seguir para perseverar todos los días decidimos seguirte a ti señor te pedimos que nos perdones cuando no lo hacemos te pedimos que nos des fuerzas cuando somos tentados que nos des la la cordura la visión la sensatez también de buscar de 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 tu hijo de su ayuda de tu palabra de nuestros hermanos del espíritu santo de los ángeles que nos ayudan te pedimos entonces la bendición señor te amamos mucho te ofrecemos este día y te pedimos que nos bendiga a todos donde quiera que estén le damos las gracias y te pedimos la bendición a través de tu hijo nuestro rey nuestro señor Jesús amén bendiciones familia